Lo que os quiero explicar es que es súper importante el tema de tener controlada la competencia dentro de nuestro mercado. Esto para nosotros mismos poder mejorar los productos, nosotros mismos saber en qué punto estamos incluso para determinar el precio o si tenemos que invertir más en evolucionar nuestro producto o servicio o para otros casos para presentarlo a los inversores. Aquí tenéis una tabla donde podéis ver, que os la podéis montar en Excel, que yo os recomiendo que hagáis vuestra comparación versus el top 3 de vuestro mercado, vuestro nicho. Ponéis estas columnas, aquí ponéis el nombre e incluso la página web, vuestra compañía. Y tenéis diferentes aspectos a analizar. La velocidad, facilidad de uso, customización, obviamente el precio, ¿de acuerdo? Y que en una tabla de un vistazo muy rápido podáis determinar si es vuestro punto fuerte, si más o menos estáis en lo mismo o vuestro punto es uno de los débiles. Además, tener esto bien analizado y tener esto en la fase de venta ayuda muchísimo porque tú te puedes preparar contraobjeciones cuando a ti te dicen, oye, es que yo conozco al competidor A y por lo que me estás explicando, o ya lo utilizo y por lo que me estás explicando, la facilidad de uso no es la misma. Tú te tienes que preparar una contraargumentación cuando alguien no te puede quedar en blanco. Entonces tú lo que le puedes explicar es, pues mira, sí, tienes razón, nos lo han dicho muchos clientes que ya están trabajando con nosotros, pero nosotros compensamos esta facilidad de uso del software que no paramos de desarrollar y actualizar con sesiones de soporte semanalmente. Por lo tanto, no te va a faltar de nada. Entonces, yo me preparo eso y tengo una contraargumentación del proceso de venta, ¿de acuerdo? Entonces, para cualquier proyecto, para cualquier línea de negocio, para cualquier servicio, es muy interesante tener esta tabla y tenerla controlada y ir actualizándola cada tres, cada cuatro, cada medio año, cada vez que veamos que hay movimiento en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, os animo a que hagáis esta tabla, pongáis las variables de importancia y tengáis detectados vuestros puntos fuertes y vuestros puntos débiles. Gracias.